Los músicos Francisco Barrios, El Mastuerzo, Santiago Ojeda y Rafael González, anunciaron que trabajarán en los temas que escribían al lado de Armando Vegajil, como un homenaje al escritor y compositor, así como a Botellita de Jerez. Hay cosas pendientes, canciones que empezamos a hacer junto con Armando, que terminaremos quizá de alguna forma cerrar musicalmente esta parte y trataremos de hacer cosas, insisto, que sean nuevas y que quizá podamos cantar canciones incluso con la voz de Armando secuenciada o hacer eso, esas referencias, pero tenemos que continuar y continuar, bueno, es seguir pensando de todo lo que tenemos que hablar, de lo que no hemos dicho. Lo que sí tenemos en mente es que hay algunos temas que empezamos a trabajar y que quedaron inconclusos, entonces hay la idea de concluirlos, ya sin Armando, pero en un momento dado podría también verse como, bueno, cerrar el ciclo, tanto con Botellita de Jerez y Armando. Y si habrá un homenaje que todavía no sabemos cuándo, pero tenemos toda la intención de que lo haya, obviamente Armando principalmente, pero también a Botellita de Jerez, termina Armando y termina Botellita de Jerez al mismo tiempo, entonces es un doble homenaje que tendría que ser este año, estamos viendo apenas cómo organizamos, en dónde y en qué momento pues será anunciado desde luego. El Mastuerzo reveló que el material inédito será publicado en redes sociales y constará de algunas canciones ya avanzadas. Cuando se le cuestionó sobre el destino de la agrupación, Barrio señaló. Estamos pensando en qué hacer, haremos un formato distinto, no pensamos sustituir a Armando, si logramos concretar algún nuevo trabajo, alguna nueva propuesta musical, pues será nosotros tres, quizá para cerrar este periodo, es decir, como un homenaje, no solo, como lo dijo Santiago, no solo a Armando, sino a todo lo que ha sido la Botellita de Jerez. En cuanto a las denuncias anónimas, indicó. Opinamos que las denuncias anónimas pueden existir, creemos cada vez más que tendría que haber un protocolo, en tanto no se conforme con una especie de, como lo que es hasta el momento, un linchamiento social, es decir, mediático. Creemos que sí, tiene que transformarse muchas cosas. Tenemos que transformar incluso nuestros comportamientos como machos y como hembras, digamos, como hombres y mujeres, en contra del machismo. El machismo no solo afecta a las mujeres, también a los hombres. Los hombres y las mujeres participamos de ese machismo. Tenemos que erradicarlo. Nuestros comportamientos y nuestro discurso verbal incluso tiene que ser transformado. Los músicos se declararon en contra del odio e hicieron un llamado a la transformación de la sociedad, procurando el amor. Por todos nosotros, por todos los otros, las otras, por todos ustedes, por todos, por todas. Sí, tenemos que cambiar nuestros comportamientos. Tenemos que observar realmente lo que decimos. Hay que rescatar realmente desde el lenguaje, desde nuestro lenguaje y nuestros comportamientos. Creemos profundamente. Con información de Maricruz González e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.